Ven, vamos a hablar Quiero saber que está pasando Cuando hacemos el amor Yo me siento tan distante Y al hablarte no respondes como antes Si, tienes razón Dijiste escondiendo la mirada Todo hay en tu lugar Que me hace a mí vibrar Y que hizo que me olvide de su amor Te has quitado la máscara al final Y he morido de bien como tú eres Y esta noche entre estas cuatro paredes Lloré por ti Lloré por mí Por nuestro amor Lo que le espera Lo que no me insiste a mí El carne propia sufrirás Con el tiempo a él también se lo harás Te has quitado la máscara al final Y he morido de bien como tú eres Y esta noche entre estas cuatro paredes Lloré por ti Lloré por ti Lloré por mí Por nuestro amor Te has quitado la máscara al final Y he morido de bien como tú Y he morido de bien como tú eres Y esta noche entre estas cuatro paredes Lloré por ti Lloré por ti Lloré por mí Por nuestro amor Lloré por ti